En el caso de Ricardo Salinas Pliego, 25, 26 millones de dólares de préstamo o de inversión, ¿qué fue aquello? ¿Fue un préstamo o fue una inversión para comprar televisión? Para ser preciso, 29,790. 29,790 millones de dólares de 1993. Sí. Préstamos, inversiones, ¿qué era eso, ingeniero? Sí, yo le di precisamente un crédito por ese monto. Un crédito, era un crédito para una inversión nada más. Me imagino que ese dinero se lo tuvo que haber pagado, ¿ya se lo pagó? No, no me lo ha pagado, Ciro. No.